Hola Nakamas, les habla el cazador de pirata Zoro y hoy les traigo un nuevo video de One Piece. En el video de hoy les contare una teoría acerca de las cartas que utiliza Basil Hawkins, el significado de cada una de ellas y lo que podrían representar en la historia de One Piece. Estas cartas están ligadas a la victoria de Luffy, a la guerra en Wano Kuni y al futuro del mismo Hawkins, así que quédense a ver el video hasta el final y díganme su opinión en los comentarios. Antes de empezar, les recuerdo que el video contiene spoiler, así que si no están al día con el manga, es su decisión el seguir viendo el video o cerrarlo. Dicho esto, comencemos. Como recordarán, hace algunos días subí la primera parte de esta teoría, donde expliqué la mitad de las cartas que Basil Hawkins utiliza y como a muchos les gustó esta teoría, en este video les traigo la segunda mitad de las posibles cartas que puede sacar Basil Hawkins y lo que estas podrían hacer. En el manga 913 se nos mostró que las cartas de Basil Hawkins afectan no solo a sus oponentes, sino también a sus aliados, y al estar basados en el tarot tradicional, el significado de estas cartas puede ser adaptado a la historia de One Piece, y con eso podemos adelantarnos a muchos de los sucesos que podrían ocurrir en el arco de Wenokuni. En la descripción les dejo la primera parte donde hablé de la relación de las cartas de Hawkins con el tarot y de la mitad de las cartas de los arcanos mayores. Ahora continuaré con la segunda mitad y les diré lo que podría pasar. Comencemos. La carta número 11 es la fuerza y representa la autoconfianza y la seguridad en uno mismo y en las decisiones que se debe tomar. Esta carta simboliza la victoria en decisiones difíciles donde todo a tu alrededor puede cambiar. Si Hawkins saca esta carta puede significar que él o su oponente deberán tomar una decisión importante y que harán la elección correcta. Si nos ponemos a pensar un poco en esto, sabemos que Hawkins deberá tomar la decisión de apoyar al emperador Kaido o apoyar a los supernovas. Y si se llega a dar el caso de que apoya a los supernovas, entonces sabemos que será la elección correcta y que los supernovas terminarán ganando esta guerra. Por lo que sería muy lógico que podamos ver esta carta en un futuro. La carta número 12 es el colgado y representa que las cosas van a cambiar. Un gran suceso está por venir y toda la situación a tu alrededor sufrirá un gran cambio y no te quedará otra opción que aceptar este cambio ya que no puedes hacer nada para impedirlo. Y creo que esta carta será la carta que desatara la guerra en Wano. En un determinado momento de la historia Hawkins intentará ver qué pasa en Wano Kuni leyendo sus cartas, pero al sacar esta carta se dará cuenta de que algo inmenso está por suceder. La gran guerra por salvar al país de la armonía empezará y Hawkins solo podrá dejarse llevar por la corriente sin poder hacer nada para evitarlo. Cuando Hawkins, el Shogun y Kaido se den cuenta, la guerra les estallará en la cara y con la infiltración que están realizando los mugiwaras, no me cabe duda de que cuando Kaido y el Shogun se den cuenta, ya tendrán a los mugiwaras dentro del castillo del Shogun y a Luffy y los más supernovas empezando todo el desmadre en la batalla junto a la alianza ninja pirata mink para derrotar al imperador Kaido. La carta número 13 es la muerte y como se imaginarán la muerte representa el fracaso, la destrucción y la muerte misma. Sin embargo, también representa el fin de un periodo y el comienzo de algo nuevo, una renovación o una transformación para dar cambios positivos en la vida de alguien. Sé que muchos estarán pensando que esta carta aparecerá cuando Kaido esté cerca de ser derrotado y pronosticará su derrota ante Monkey D. Luffy, sin embargo, yo tengo algo diferente en mente. Creo que Hawkins sacará esta carta al predecir la suerte de Luffy y verá claramente la muerte. Con esta carta, Hawkins sabrá y pronosticará a todos que Monkey D. Luffy caerá derrotado ante Kaido y morirá, e incluso creo que Luffy sí estará muy cerca de la muerte en su pelea con el emperador, pero creo que esta carta no representará la muerte en sí, sino la transformación de Luffy en algo nuevo y el cambio positivo para él. Esta carta hará que Luffy se levante una vez más a pelear gracias a su gran fuerza de voluntad y gracias a su power-up del protagonismo, logrará sacar un nuevo poder y derrotar a Kaido ante todo pronóstico. E incluso cuando todos los otros Supernovas ya hayan sido derrotados, será Luffy el único en ponerse en pie y acabar con Kaido, siendo el único Supernova que puede ser considerado un emperador del nuevo mundo. Continuemos, la carta número 14 es la templanza y representa el equilibrio emocional y el trabajo en equipo para lograr algo, y la verdad no tengo idea de cómo representar esto. Si Hawkins saca esta carta, simplemente servirá para que Luffy y los demás logren su objetivo, ya que por lo visto los aliados de Kaido y el Shogun no son del tipo amistoso precisamente. Como mucho, esta carta hará que los subordinados de Hawkins se vuelvan un poco más fuertes o relevantes, pero poco más. Si a ustedes se les ocurre algo mejor, déjenmelo saber en los comentarios. La carta número 15 es el Diablo y representa el ser consumido por sentimientos negativos como el miedo, la ira, la violencia o sencillamente la tentación. Esta carta nos dice que estarás atrapado en algo peligroso y te llegará un mal que te hará sufrir inmensamente, y la verdad, con una descripción así, espero que esta sea la presentación de las tres calamidades de Kaido. Me gustaría que en medio de la guerra, cuando la alianza ninja pirata Mink esté empezando a tomar la delantera en la batalla y Hawkins quiera consultar sus cartas para revertir la situación, aparezca esta carta. Que Hawkins mencione que representa al Diablo y que de un momento a otro, las tres calamidades aparezcan para quitarle toda esperanza de victoria a la alianza. Eso haría sin duda un momento épico en la guerra y marcaría un antes y un después, aunque obviamente también quedaría bien como la carta de entrada del emperador Kaido. La carta número 16 es la torre y representa un cambio inevitable en tu situación actual debido a errores del pasado, es decir, si hiciste algo malo en el pasado, ahora vas a pagar por ello, inevitablemente, y esta carta representa para mí al Shogun de Wano. Es cierto que Kaido es el pirata que sometió a Wano Kuni y lo convirtió en la isla podrida que es ahora. Sin embargo, Kaido es un pirata, uno de verdad, está en su naturaleza hacer cosas así, pero el Shogun no. El Shogun es el encargado de proteger al país. El Shogun es el samurái más fuerte y debería morir defendiendo a su país y a su gente, no aliarse con piratas para someter a su propia nación. El Shogun se equivocó y ahora que la guerra viene a Wano, el Shogun tendrá que pagar ante su gente por haberlos traicionado y junto a él, todos los samuráis que siguieron sus órdenes. La carta número 17 es la estrella y es señal de esperanza, buenos tiempos y renovación. Esta carta representa un futuro mejor para ti y quienes te importan, y creo que si esta carta llega a aparecer, será al final de la guerra, cuando Kaido y el Shogun hayan sido derrotados y el pueblo de Wano Kuni sea libre por fin, pero deberá enfrentarse a la reconstrucción total de su país. Si ahora mismo el país de la armonía está destruido debido a la contaminación de las fábricas de Kaido, aún hay zonas que se mantienen bellas, como lo es la capital donde vive el Shogun. Sin embargo, al terminar la guerra, el país entero quedará devastado y aunque libres, la gente de Wano deberá reconstruir su país desde las cenizas, y eso es lo que representa esta carta, la esperanza de que un día las cosas van a mejorar, de que vendrán tiempos mejores y de que la guerra número 18 es la luna, y representa un secreto y las consecuencias de este. Esta carta representa que alguien te ha estado ocultando algo y que las consecuencias de esto serán inmensas, no se sabe si buenas o malas, pero las habrá. Esta carta podría representar una traición en el bando de Kaido o en el de Luffy. Si bien Kaido tiene aliados confiables, también tiene bajo su mando a supernovas de la peor generación, que bien podrían jugar en su contra en esta guerra, y Luffy de igual manera, si bien es cierto que ahora Lau parece ser un aliado confiable, no hay que olvidarse que no es el único supernova en la alianza, puede darse el caso de que otro supernova como Keith, Apu, Hawkins o Killer, finjan aliarse con Luffy y los demás para ayudarlos en la guerra, pero termine traicionándolos y entregándolos a Kaido de forma directa, lo que arruinaría los planes de infiltración y pondría a los mugiwaras en una situación muy peligrosa. Esta carta si queda para muchas opciones, así que díganme en los comentarios que les parece. La carta número 19 es el sol y representa cosas positivas, buenas noticias, sucesos favorables y buena suerte, y la verdad no creo que esta carta aparezca en el manga. Si bien Luffy tiene mucha suerte y la hemos visto en muchas ocasiones en el manga, no creo que Hawkins saque una carta que directamente anuncia la victoria de Luffy por todo lo alto, sería como hacerte un spoiler directo y es demasiado bueno como para que el tétrico Hawkins saque una carta así. La carta número 20 es el juicio y representa un resultado positivo para todo aquello por lo que has estado trabajando duro. Esta carta nos dice que si has estado esforzándote por algo, lo conseguirás, pero si por el contrario has descuidado algo, deberías prestarle atención o terminarás perdiéndolo por completo. Esta carta tal vez se refiera a que si el pueblo de Wanokuni se ha esforzado tanto por mantenerse unido y tratando de derrotar a Kaido, van a terminar lográndolo, pero Hawkins no debería sacar una carta tan favorable para su actual enemigo, por lo que si esta carta llega a aparecer, seguramente será tras una serie de sucesos que pongan a Hawkins de parte de la alianza y haga que Hawkins traicione al emperador Kaido. Y ya para terminar, vamos por la última carta, el mundo. Esta carta quizás es la más importante de todas, ya que no solo representa los actos correctos e incorrectos de alguien, sino también el cómo repercuten estos actos en los demás y las acciones que los demás toman a tu favor o en tu contra, ya sea para ayudarte o para impedirte hacer algo. Esta carta nos muestra que aunque Luffy y Kaido serán los protagonistas de esta guerra, también hay muchos otros personajes a su alrededor que estarán involucrados en esta batalla de un modo u otro, ya sea como amigos o como enemigos. Muchos personajes se verán afectados en esta batalla y no me refiero a los respectivos aliados de Kaido y Luffy, sino a personajes un poco más relevantes y capaces de hacer algo sumamente increíble. Me refiero al gobierno y a los demás emperadores del nuevo mundo. Si bien sabemos que Big Mommy y la Marina ya se han movilizado a Wano y tendrán cierta participación en esta guerra, también hay otros personajes que el manga no ha mostrado pero que podrían estar aquí de forma imprevista. Entre esos personajes tenemos al emperador Kurohige, que bien podría tener un plan para meterse en la guerra y robar algunas a Kuma no Mi que sean de su interés, ya sea la del propio Kaido o de otros personajes, y también tenemos al gobierno y a Shanks. Si la Marina ya se enteró de que Big Mom se está movilizando a Wano y que junto a Kaido tratarán de matar a Luffy, es correcto asumir que ahora el gobierno no lo sabe, y esto implica que bien podríamos ver a los miembros del CP0 u otro departamento en esta batalla, ya sea para participar en la guerra o simplemente para presenciar los acontecimientos y tratar de sacar provecho. Además de que Shanks podría haberse enterado de que Kurohige o Big Mom se están poniendo en movimiento y podrían detener la batalla enfrentándose a uno de estos emperadores antes de que llegue a Wano. Para bien o para mal, al terminar la guerra nos enteraremos de todos estos sucesos que sacudirán al mundo y que cambiarán definitivamente la era de la piratería. Y esto es por lo que amamos One Piece, porque hay muchos personajes aparte de los protagonistas que pueden cambiar el mundo con sus actos y que de una u otra forma tienen relevancia en la historia. Ahora que esta guerra se desatará, todos los peces gordos del nuevo mundo harán su movimiento y no nos olvidemos de que personajes como Aokiji, Crocodile, Enelo o Weevil están por ahí fuera buscando conseguir sus propios objetivos y esperando el momento correcto para moverse. Cualquiera de esos personajes podría dar la sorpresa en esta guerra y solo nos queda confiar en que Oda hará que estos sucesos pasen de la mejor manera. Pero bueno Nakamas, recuerden que estos son solo teorías y pueden o no ser verdad. Si el video te gusto no olvides darle like y compartirlo ya que me ayudarías muchísimo. Suscríbete al canal para ver más videos y activen la campanita para que YouTube les notifique cuando subo un nuevo video. Descarguen mi aplicación para móvil para estar al día en mis redes sociales, les dejo el link en la descripción del video y nos vemos en la próxima.